¿Cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? ¿Veníos a las travesuras? No, a Jimmy Neutron, mi canal, el Galván de Ríos juega. Hoy estamos jugando, la historia es... Jimmy Neutron se la robaron. Entonces, vamos. Ay, ya no tengo que buscar mi mochila. Una, dos, tres. Ya me voy para la escuela. Pues, ni modo que solito. ¡Oh! ¡Eh, las ladrones! ¡Un danillo! ¡Yo voy a robar! ¡No, Jimmy! Dale más velocidad. Sí, claro que sí, patrón. ¿Dónde lo podemos abandonar? Espérate, pero la playa no. No, aquí subimos para que no nos puede bajar esto. ¡A la virga! Amigo, se te va a caer el auto. ¡Ay, la bestia no te da el agua! Sí, me da el agua, pero no. ¡Oh, oh, oh, oh! Aquí, esta es nuestra casa. Ok, aquí, niño. Usted es muy malo. Sí, señor. Y tiene que quedarse unos días. Sí. Sí. Más tarde. ¡Jimmy Noctrón! Está, mejor deja. Me voy con mi caballo, pero no. ¡Mierda! Lo voy a buscar en todas las partes de la calle. ¡Mierda! ¡Hala! ¡Conectado! ¡Hala, bestia! Ya no puedo andar sin bicicletas. ¡Ay, no! ¡A la bestia! ¡A la mierda! Voy a buscarlo en la playa porque me dijo que iba a ir a una playa un mes. ¡A la bestia! Ya puedo andar sin bicicletas. ¡Oh! Y esos secuestros y esa camioneta. Yo creo que... Yo creo. Es que tendría que salir con... ¡Ay, no puedo! Ok, ya... ¿Qué? Secuestran. ¿Qué? ¿Cómo? Está loco. Voy a mirar por la ventana que está haciendo aquí Jimmy Noctrón. Usted, niño. Usted debe de estar en la casa. No voy a ser solo. Si no, lo secuestra a niños. No, por favor. No... Prefiero cortarme bien. Ahora largue y tiene que limpiar mi casa. Sí, señor. Ay, no. Ay, no. Tengo una forma de escapar. Mejor me voy. Oye, ¿y por qué se tarda mucho ese dormidón? Jimmy Noctrón. Jimmy Noctrón. ¿Por qué haces aquí en este lugar? ¿Por qué haces aquí en este lugar? Pues aquí andando. Aquí. Vente, amigo. Vente. Mierda. No hay alguien en la piscina, no. Vámonos. Vente a mi casa porque... No alcanzo a ver. Bueno, ya me tengo que ir, amigo. Adiós. Adiós. Ay, casi me iban a perder. Ay, no vine a la escuela. Creo que voy tarde. Ah, sí, sí. Mira la escuela. Mejor voy porque no tengo que llegar más tarde. Me voy a poner mi mochila. Ok, ya me tengo que ir. Tengo que estar aquí. Ay, esta moto. Agarré la moto de mi padre. Ay, sí, no me ve. Tengo que irme a la escuela. ¡Oh, la mierda! ¡Oh, no le vuelten! Tengo que irme a la escuela. Llego un día tarde y va a ser las noches. Ay, ya llegué. Ay, tengo que llegar tarde. Ay, no llego tarde. Ay, no llego tarde. Buenas, maestro. Ay, no llego tarde. Buenas, maestro. Mañana tienen que venir temprano con una agujara. Haciendo su tarea de exámenes. La directora se les va a revisar. Ok. Sí, profesor. Quince años después. Ya me cansé de estar buscando a Ruichín, a Superman y me ha encontrado. Me tengo que ir. Me tengo que irme a la escuela. Ya se llevaron esos carros, esos pendejos. Ay, no. Es que me voy a ir viendo novelas. No dices de un único momento. Un segundo secuestro que ha secuestrado a Jimmy Nocturne. Y como me supo que yo era que están saliendo delante de los secuestros. Mejor el apago. Estoy ridículo. Voy a comer un chocolate de allí. Está allá. Ay, no. Bueno. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado este video. Si no quieren que compartan a Jimmy Nocturne. Y si quieren ver la salvitura de él. Vayan a él. Suscríbrense. Y denle la campanita arriba. Y hay muchos videos. Bye, bye. Ay, me voy a dormir.